¡Suscríbete al canal! 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 Y es que todavía Todavía siento que el eterno Y es que todavía Pasarte bien y un día hasta aquí Y es que todavía Todavía siento que el eterno Y en mis manos Que tú quieras estar aquí Que tú quieras estar aquí Y en mis manos Así Esto es Rondy Y en fin Y la gente no es Rondy Pero es lo que nueva era ¿Dónde está lo que nueva era? Salud Roque Nueva situación Bien, vale Capitón Y ahora Yo no voy a la familia de guitarra Cuando tú Te vayas muy bien ¿Cómo dice? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y yo no me voy! ¡Y yo no me voy! ¡Ganero! ¡Túme la primera cadera! ¡Túme la primera cadera! ¡Túme la primera cadera! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Y dónde está la gente de Barcelona? ¡Las demás ruidos! ¡Dúlte! ¡Y dónde está el reacer! ¡Venga! ¡Joder! ¡Dúlte! ¡Está joven! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Y ahora, el vacino! ¡Un, dos, tres! ¡Con la rica! ¡Con el gran! ¡Con la cadera! ¡Qué rico! ¡Viva! ¡Viva! ¡Un, dos, tres! ¡Viva! ¡Y ahora estás loco! ¡ mmm! ¡Viva! 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 ¡ lions! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!